Se llama Máxima, es argentina pero vive en Nueva York. Confía en mí y no preguntes nada, le anunció Guillermo a su madre, la reina Beatriz, quien por la inédita seriedad que registró en el tono de su hijo supo que esa chica era la elegida. Desde ese momento pasaron 90 días hasta que Máxima conoció a la reina de Holanda en Italia, cuando compartieron unos días a bordo del dragón verde, el yate de la familia real, navegando por la costa toscana. Guillermo tampoco tardó en viajar a la Argentina para conocer a los padres de Máxima, quien un año después se estaba mudando a Bruselas para comprometerse con el Príncipe de Oranje, el 30 de marzo del 2001. Poco después, el 17 de mayo de ese mismo año, Máxima se convirtió en ciudadana holandesa. Guillermo es el gran amor de mi vida, dijo la Argentina al explicar por qué accedió a renunciar a su nacionalidad argentina, requisitos y neuanón para convertirse en reina consorte de Holanda. Desde ese feliz anuncio, la polémica se instaló en medios holandeses e internacionales hasta el día en que debían pasar por el altar, debido al pasado del padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, funcionario de la última dictadura cívico-militar argentina, 1976 a 1983. Mientras los medios publicaban día tras día hallazgos y rumores sobre la participación del padre de Máxima durante los años de plomo en la Argentina, el parlamento holandés analizaba distintas opciones. El aval para la boda llegó en junio del 2001, pero con la condición de que Jorge Zorreguieta no asistiera a la unión de su hija. El 2 de febrero del 2002 Máxima entró sola a la iglesia medieval Nieuwekirk de Ámsterdam, desfiló con un vestido color marfil cerrado hasta el cuello, de mangas largas con una cola de 5 metros diseñado por Valentino, a lo largo de toda la alfombra roja rumbo al altar y dijo Ja, sí en holandés, para unirse a su príncipe azul hasta que la muerte lo separe. Las notas de Adiós Nonino, el célebre tema de Astor Paella Saala, resonaban en la iglesia y le recordaban a Máxima que su patria es la Argentina, pero que también su padre le faltaba en un día tan importante. Sus lágrimas, enfocadas en un primerísimo primer plano por las cámaras de televisión, recorrieron el mundo, y conquistaron al pueblo holandés. Hoy, a 15 años de aquel día en que se convirtió en miembro de la realeza, Máxima es una de las princesas más queridas de Europa, icono de estilo, elegancia y discreción, además de actuar como asesora en temas económicos y en distintas misiones diplomáticas para su país adoptivo. Porque la princesa Máxima no solo aprendió holandés, la complicada lengua de su marido, en un tiempo récord, sino que producto de su amor con Guillermo, tuvo tres hijas, Amalia, Alexia y Ariana, en los cinco primeros años de su matrimonio. A su madre, la reina Beatriz, como jefe de Estado y se convierta en el primer varón que accede al trono en algo más de un siglo, Máxima ahora es la reina consorte, asesora de Naciones Unidas en la promoción de microcréditos y como enlace entre la propia organización internacional y el G20, el grupo de países más ricos del mundo, dos de las principales citas de su agenda. Sin dejar tampoco sus tareas como patrona de la Cátedra Príncipe Claus y miembro del Comité Nacional para la Promoción de las Inversiones. Sin olvidar el apoyo a las mujeres inmigrantes y el Fondo Orange, destinado a promocionar iniciativas sociales y que comparte con su esposo. Su hija mayor, Amalia, de 14 años, pasará a ser la heredera del trono y, por el momento, todos seguirán viviendo en Basenahar, un municipio elegante cercano a la Haya. No lo tuvieron nada fácil para sellar su amor, pero 15 años después Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda forman uno de los matrimonios más estables de la realeza europea. El hecho de que el padre de la novia, Jorge Zorreguieta, estuviera relacionado con la dictadura de Videla provocó que muchos holandeses no vieran con muy buenos ojos aquella boda, sin embargo, consiguieron su propósito y esta década y media no hace más que probar que lo suyo era amor verdadero. Los actuales reyes de los Países Bajos se dieron el sí, quiero el 2 de febrero de 2002, ahora hace 15 años, en la Nieuwekerk de Ámsterdam y nos dejaron una serie de imágenes que quedarán para siempre grabadas en la historia de la realeza. Uno de ellas fue la de la Argentina apareciendo del brazo de su futuro marido con su impresionante vestido. Máxima escogió para el día más importante de su vida un diseño de Valentino de manga larga, ligero escote redondeado y aplicaciones de encaje en ambos lados de falda, que contaba con 5 metros de cola y fue realizado con micado blanco anacarado. Otro momento muy recordado fue cuando la reina no pudo contener la emoción al sonar un tango argentino de Astor Piazzola, Adiós Nonino, que habla sobre la relación de un padre y un hijo. Al no tener a sus padres cerca, Máxima se derrumbó y estuvo llorando durante minutos ante la enamorada mirada de su recién estrenado marido, que le había preparado aquella sorpresa. Ni un solo rumor de crisis. En estos 15 años, los reyes han estado permanentemente expuestos al foco mediático, pero nunca les han perseguido rumores de crisis. Al contrario. En la prensa de su país y en la internacional siempre destacan su buena compenetración y sus miradas de amor, así como el efecto positivo que la Argentina ha tenido en su marido. Si nos fijamos en los jóvenes matrimonios reales, veremos que el de Guillermo Alejandro y Máxima es uno de los más consolidados. Don Felipe y Doña Leticia, por ejemplo, sufrieron una grave crisis en el verano de 2013 que llegó hasta la prensa, Federico de Dinamarca fue fotografiado en 2011 muy acaramelado con una rubia, Håkan y Mette Maritria son habituales en eso de las desavenencias matrimoniales, por no hablar de Alberto de Mónaco y Charlene. Propósito y esta década y media no hace más que probar que lo suyo era amor verdadero. Los actuales reyes de los Países Bajos se dieron el sí, quiero el 2 de febrero de 2002, ahora hace 15 años, en la Nieuwekirk de Ámsterdam y nos dejaron una serie de imágenes que quedarán para siempre grabadas en la historia de la realeza. Uno de ellas fue la de la Argentina apareciendo del brazo de su futuro marido con su impresionante vestido. Máxima escogió para el día más importante de su vida un diseño de Valentino de manga larga, ligero escote redondeado y aplicaciones de encaje en ambos lados de falda, que contaba con 5 metros de cola y fue realizado con micado blanco anacarado. Otro momento muy recordado fue cuando la reina no pudo contener la emoción al sonar un tango argentino de Astor Piazzola, Adiós Nonino, que habla sobre la relación de un padre y un hijo. Al no tener a sus padres cerca, Máxima se derrumbó y estuvo llorando durante minutos ante la enamorada mirada de su recién estrenado marido, que le había preparado aquella sorpresa. Ni en la promoción de microcréditos y como enlace entre la propia organización internacional y el G-20, el grupo de países más ricos del mundo, dos de las principales citas de su agenda. Sin dejar tampoco sus tareas como patrona de la Cátedra Príncipe Claus y miembro del Comité Nacional para la Promoción de las Inversiones. Sin olvidar el apoyo a las mujeres inmigrantes y el Fondo Orange, destinado a promocionar iniciativas sociales y que comparte con su esposo. Su hija mayor, Amalia, de 14 años, pasará a ser la heredera del trono y, por el momento, todos seguirán viviendo en Basenahr, un municipio elegante cercano a la Haya. No lo tuvieron nada fácil para sellar su amor, pero 15 años después Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda forman uno de los matrimonios más estables de la realeza europea. El hecho de que el padre de la novia, Jorge Zorreguieta, estuviera relacionado con la dictadura de Videla provocó que muchos holandeses no vieran con muy buenos ojos aquella boda, sin embargo, consiguieron su, se llama Máxima, es argentina pero vive en Nueva York. Confía en mí y no preguntes nada, le anunció Guillermo a su madre, la reina Beatriz, quien por la inédita seriedad que registró en el tono de su hijo supo que esa chica era la elegida. Desde ese momento pasaron 90 días hasta que Máxima conoció a la reina de Holanda en Italia, cuando compartieron unos días a bordo del dragón verde, el yate de la familia real, navegando por la costa toscana. Guillermo tampoco tardó en viajar a la Argentina para conocer a los padres de Máxima, quien un año después se estaba mudando a Bruselas para comprometerse con el príncipe de Oranje, el 30 de marzo del 2001. Poco después, el 17 de mayo de ese mismo año, Máxima se convirtió en ciudadana holandesa. Guillermo es el gran amor de mi vida, dijo la Argentina al explicar por qué accedió a renunciar a su nacionalidad argentina, requisitos y neuanón para convertirse en reina consorte de Holanda. Desde ese feliz anuncio, la polémica se en la iglesia y le recordaban a Máxima que su patria es la Argentina, pero que también su padre le faltaba en un día tan importante. Sus lágrimas, enfocadas en un primerísimo primer plano por las cámaras de televisión, recorrieron el mundo, y conquistaron al pueblo holandés. Hoy, a 15 años de aquel día en que se convirtió en miembro de la realeza, Máxima es una de las princesas más queridas de Europa, icono de estilo, elegancia y discreción, además de actuar como asesora en temas económicos y en distintas misiones diplomáticas para su país adoptivo. Porque la princesa Máxima no sólo aprendió holandés, la complicada lengua de su marido, en un tiempo récord, sino que producto de su amor con Guillermo, tuvo tres hijas, Amalia, Alexia y Ariana, en los cinco primeros años de su matrimonio. A su madre, la reina Beatriz, como jefe de estado y se convierta en el primer varón que accede al trono en algo más de un siglo, Máxima ahora es la reina consorte, asesora de Naciones Unidas. Instaló en medios holandeses e internacionales hasta el día en que debían pasar por el altar, debido al pasado del padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, funcionario de la última dictadura cívico-militar argentina, 1976 a 1983. Mientras los medios publicaban día tras día hallazgos y rumores sobre la participación del padre de Máxima durante los años de plomo en la Argentina, el parlamento holandés analizaba distintas opciones. El aval para la boda llegó en junio del 2001, pero con la condición de que Jorge Zorreguieta no asistiera a la unión de su hija. El 2 de febrero del 2002 Máxima entró sola a la iglesia medieval Nieuwekirk de Ámsterdam, desfiló con un vestido color marfil cerrado hasta el cuello, de mangas largas con una cola de cinco metros diseñado por Valentino, a lo largo de toda la alfombra roja rumbo al altar y dijo ja, si en holandés, para unirse a su príncipe azul hasta que la muerte lo separe. Las notas de adiós nonino, el célebre tema de Astorpa y Asahala, resonaban en el que se le llamaba.